Con la firme determinación de salvaguardar la integridad de la sociedad civil, es como el soldado de infantería Alberto Nava Cornelio, junto a sus compañeros del ejército mexicano, rescataron a una familia completa la madrugada en la que Otis impactó en el puerto de Acapulco. El rescate comenzó con una llamada de auxilio al cuartel de la 27 Zona Militar para pedir el apoyo del ejército ante una vivienda que se había inundado. Pero, ante este llamado, se formó una célula especial para el rescate de la familia Gonzaga Magdaleno, conformada por una persona de la tercera edad, dos adultos y dos menores de edad. Cuando entramos el agua nos llegaba a la cintura, así que procedimos de forma inmediata. Cuando empezamos a evacuarlos nos dimos cuenta que la persona de tercera edad no podía caminar, así que tuvimos que improvisar una camilla para evacuarlos. Al salir les dimos resguardo en el cuartel general y les proporcionamos ropa seca. La operación fue realizada de forma inmediata, con un tiempo máximo de 10 minutos, para luego resguardar a la familia al interior del cuartel militar, donde se les proporcionó alimentos y ropa. Tras esta acción, uno de los soldados se ofreció en dar asilo en su domicilio particular a las cinco personas. Nava Cornelio expuso que sintió temor al momento de realizar el rescate, pero agregó que el recuerdo de su propia familia lo motivó para darlo todo. Pues al principio sí sentí temor, como todos me imagino, porque era algo nuevo para nosotros. Pero en mi mente pasaron muchas cosas, ya que dije, pues si mi familia estuviera en ese lugar, yo haría lo mismo. Y todos hicimos lo mismo, porque todos nos expusimos a esos vientos, con tal de que la familia estuviera segura aquí en este cuartel. Orgullo, satisfacción y alegría son los principales sentimientos de los efectivos del Ejército al exponer su vida por tratar de ayudar a los demás en todo tipo de situaciones. Pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Ejército Mexicano, por haber proporcionado todo este apoyo durante el paso del siniestro del huracán Otis. La gente se ha mostrado muy agradecida con nosotros, incluso nos han demostrado sus afectos y su reconocimiento hacia nosotros por la labor que hacemos. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.